Pues, queridos amigos, aquí tenemos el disco Vivencias del señor Marcos Montiel, pero lógicamente, pues, yo me imagino que algo con lo que usted va a padecer y va a vivir toda su vida y al mismo tiempo, pues, todo su público es el enorme parecido, ¿no? El enorme parecido. Oiga, y al cantar, ¿usted piensa que es parecida también la voz o no? ¿Es otra onda? Platíquenos un poquito. Bueno, fíjese que ese punto es muy importante, porque he estado en muchas presentaciones donde he escuchado a público decir, no, pues, así es fácil estar, pues, él solo está moviendo los labios. Y X. Cabe mencionar que yo nunca hago playlip, o sea, lo que le llaman nomás a mímica. No, yo canto en vivo, toco con mis pistas y, o sea, hay grupo con grupo, ¿no? Pero sí, realmente es mi propia voz, pero la gente, muchas veces me pasa, diciendo mi nombre, Marcos Montiel, la gente está pensando, ¿qué solís es el que está cantando? Bajo del escenario y la gente sigue pensando, hoy me dicen cómo me gustan sus canciones y X y X, ¿no? Entonces, aunque yo lo digo, muchas veces pasan a no creer. Con la voz y usted, resulta que Dios le puso un timbre similar. Pues, bastante, ¿no? Bueno, lo puedes escuchar. Tú conoces a Marco Antonio Solís, así es que, pues, se nos relaciona bastantísimo también con la voz. Qué interesante, qué barbaridad. Pues, este disco la gente lo puede, me imagino, buscar en el internet, ¿verdad? Efectivamente, está en iTunes y, este, también en algunas tiendas locales acá en el área, como la Pachulteca. Aquí está también en Van Nuys, en esas áreas. Sí, efectivamente, por ahí andamos poniéndolo en las tiendas. Perfecto, señor. Pues, este, alguna otra cosa que nos quiera platicar. Ahorita nos estaba impresionando con Sudamérica. Usted hizo una gira en Sudamérica y estaba también Marco Antonio Solís. Definitivamente, sí, es cierto. Estuvimos, de hecho, en Viña del Mar, en Chile, allá por el 2009. Lindísimo en Viña del Mar, Chile. Este, ese pueblo muy lindísimo me trataron, pero de maravilla, ¿eh? Por supuesto que mi tocayo lo quieren muchísimo también. Así es que yo tomo una parte de ese gran amor, ¿no? De ese gran aprecio. La gente también me quiere muchísimo. Pienso que gracias a él he logrado bastantes cosas. He logrado el amor del público también. Pues, felicidades a toda la gente recomendándole este disco y, pues, rogándole a usted que cuando tenga su videoclip, si es que ya lo tiene o no, nos avise inmediatamente para empezarlo a pasar en nuestro programa. Hombre, claro que sí. Será un placer traérselos a ustedes. Todavía no lo tengo. Muy próximamente lo vamos a terminar. Así es que, pues, no. Serán los primeros en tenerlo. Claro que sí. Pues, felicidades, señor. De verdad. Algunas otras anécdotas, detalles, este, comentario que quiera hacer. Nosotros nos estamos viendo desde Mexicali para todo México. Así que, pues, para que la gente que lo está viendo en Michoacán, allá ahora sí que casi su segundo estado natal. Sí, claro que sí. Bueno, tengo tantas anécdotas, muchísimas que pudiera contarnos. Una que más me viene ahorita a la mente es, en una ocasión que venía de cantar de Baja California, o sea, México, venía pasando para este lado de Estados Unidos. Venía un poquito cansado. Me quedé a descansar alrededor de las dos de la mañana, dos, dos y media. Y me tocó pasar la garita, pero antes había descansado, hasta se me había olvidado que no la había pasado, esa garita. Cuando me encaminaba, pues, recuerda que ahí nomás te miran un poquito y te dicen, pasa, ¿no? Pues, me dijeron que pasara. Y cuando menos recordé, traía dos patrullas rápido atrás hacia mí. Entonces, y dije, en la torre, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice yo? Y me tocó, pues, vi que venían realmente relaciones que era conmigo. Me hice a un lado y sí, era conmigo. Me paro y me piden, pues, mi documentación. Pues, le entrego mi pasaporte. Y entonces, y cuando veo que, por supuesto, bien engañado, como, pues, me llamo Marco también, ¿no? Y empieza a decir, sí, sí, es él, sí, es él. Y entonces, y me dice, señor, yo sabía que un día me iba a tocar pararlo. Y le dije, pues, ya te jodiste. Porque no es exactamente la misma persona. Porque yo no soy Solís, yo soy Montiel. Oiga, señor, y una pregunta. Platícanos un poquito de qué país es usted. Soy originario de El Salvador, este, con todo orgullo lo digo, así en ese pequeño país. Y, pues, me tocó emigrar realmente bastante joven, ¿no? Este, de hecho, por ahí por los 15 años me mandaron para México a estudiar, dado a la guerra que estaba liberando en El Salvador. Y, este, posteriormente, pues, solo regresé allá para narrar documentación y volver a ir para Estados Unidos. Llegué aquí en el 1982. Y allá en su país, ¿a usted ya se le relacionaba con los buquis o nadie le decía? No, en aquel entonces, pues, era todavía un chavito, ¿no? De 16 años, este, no, todavía no. Sí, pues, Marco Antonio Solís empezó a cantar en las plazas con su primo Joel. Y desde que era niño, desde que era niño por allá en su natal, Michoacán. Pues, amigos, hemos tenido la presencia de este gran hombre, de este artista importante. Para nosotros es un gran gusto haber hecho esta entrevista con el señor Marcos Montiel. Busquen la música y, lo más importante, para contrataciones, ¿dónde lo pueden encontrar? En Facebook, ¿dónde lo pueden encontrar? Su página de Internet. Platíquenos, ¿por qué? Mucha gente que está, a lo mejor van a decir, hey, queremos La Gota Gemela. Oh, claro que sí, soy más barato también. Un poco más barato. Sí, claro que sí. Estoy en Facebook, Marcos Montiel, que es mi propio nombre, no me lo cambié. Marcos Montiel ahí en Facebook, con gusto, sí tengo bastantes fans ahí. También mi página, que todavía no la terminamos, pero va a ser www.marcosmontielelbukisalvadoreño.com. Ah, perfecto. Y mi número de teléfono, mi número de teléfono es el 818-497-8002. Ah, pues es importante, se le va a llenar la máquina de mensajes. Oh, claro, sí, sí, eso se llena rápido, ¿eh? Sí. Pero ahí estamos checándola siempre, sí. Y, pues, bueno, te voy a decir que muy pronto voy a una gira a Centroamérica. Siempre termino, hago una gira ya hoy, ya en noviembre. Parto desde el 23 de noviembre y regreso hasta el 27 de diciembre acá a los Estados Unidos, porque hago gira, hago en El Salvador este el Carnaval de San Miguel. He sido contratado ya por sexto año consecutivo, gracias a Dios y gracias a ese público lindísimo. Que ellos quieren muchísimo a Solís y, pues, de hecho, pues, por eso allá sí canto casi solo de Solís, ¿no? Sí, marco el alma gemela. Pues, felicidades, señor, y, pues, ojalá que lo podamos tener muchas ocasiones aquí en el programa. Hombre, claro que sí, de mi parte encantadísimo que estaré siempre con ustedes. Pues, muchas gracias, nosotros somos los Reyes de la Fiesta, esto es Televisa Mexicali, por Canal 145, lunes, martes, jueves, a las cinco de la tarde, hora del Distrito Federal. Perdón, a las siete de la tarde, ya me estaba equivocando, hora del Distrito Federal. Y esto es los Reyes de la Fiesta. El señor Marcos Montiel, con su disco, Vivencias. Y los Reyes de la Fiesta, claro que sí, apóñenlos, ¿eh? Y ahí estamos a la orden, Marcos Montiel, un abrazo, hermanito, hermanito, gracias.